¿Ajuntamos a jugar un partido en serio? Seguro. Vos vas a hablar con él. Todos los jueves. Hacés un partido en tu oficina. Cristian no viene. ¿Se le complicó? No te creo. Vamos a tener que hacer el asado nosotros. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Permiso, permiso. Permiso, permiso. Esto no falla. ¡Falé! ¡Falé! Chicos, cuando estén los choni los voy llevando, ¿no? Sí, yo tengo hambre, ¿eh? Amigos asado y un buen vino. Parietales Hellman. Puro gusto argentino.